El café es sagrado. El café se disfruta, que se debe tomar para mejorar tu día. Te levanta el espíritu, decía ella. Ella adoraba hacer lo que hacía. Y desde ahí me surgió la inquietud y el sueño de poder cambiar la vida. Yo decía, cuando sea grande, voy a estudiar y voy a hacer que mi abuelita gane más con el café. Y fue así como surgió esa inquietud. La Finca Coffee fue fundada por mi esposo y yo. De manera que lográramos un cambio positivo, no solo en la vida de las personas que trabajan con nosotros, sino también en nuestras comunidades y en el medio ambiente. Si uno quiere tener un café mágico de sabores, no es fácil. Tiene que tener paciencia. Nosotros lo que hacemos es crear esos sabores en nuestra finca. Desarrollarlos, cultivarlos, hasta llevarlo a la mesa de nuestros clientes. Hemos logrado mejorar la calidad de vida de toda la cadena de valor. Podemos asegurarle el alimento en los hogares de más de 150 familias. Hemos logrado centrar a nuestra gente como el núcleo que mueve todo, desde la finca hasta nuestras tiendas en Managua. Trabajar acá es sinónimo de familia. Entré a la academia y yo empecé a estudiar acerca del café. Cuando yo empecé, yo era asistente del barista y ahora soy el general manager del café de la finca. Yo no tuesto para mí. Yo tuesto para mi cliente. ¿Y cómo le gusta el café a mi cliente? Yo diseño un tueste para eso. En cada grano va mi sello, va mi nombre, va de la finca. Y esos granos llegan a tantos lugares, a la intimidad, del hogar, de la familia, al compartirlo. Y ahí estamos nosotros. Mi abuela siempre decía, haz el bien y no mires a quién. Y eso se me ha quedado grabado. Creo que podemos ayudar mucho y cambiar la vida de mucha gente de nuestro pueblo. La experiencia que hemos tenido con de la finca Kofi demuestra lo que me enseñaron desde muy pequeña. Que el límite es el cielo. Con trabajo duro, todo se puede lograr. Gracias. Gracias.